Hola a todos y bienvenidos un día más a misdiy.es Hoy es el día 9 de los DIY Más Y como os habéis dado cuenta, hoy vamos a hacer un turbante para la cabeza Es un turbante de lana, hecho con lana rústica de trapar Y la verdad es que me encanta porque es súper calentito Parece que no, pero abriga un montón Además, si te lo pones de esta mano, te lo puedes poner como una cinta del pelo normal Pero si te lo pones de esta manera, así tipo turbante Y te tapas las orejas, la verdad es que da un gustito Y es prácticamente como llevar un gorro, pero bueno Le da un toque así muy chiqui y chulo Y la verdad es que también es un regalo muy chulo Lo podemos hacer, podemos hacernos varios colores En diferentes tipos de lanas, lo que tengáis vosotras Y nada, espero que os guste Y vais a ver que es muy fácil, os animo a que lo hagáis Y si lo hacéis, pues espero que me etiquetéis en las redes sociales Porque estoy viendo un montón de DIY más Y me hace un montón de ilusión Os estáis aplicando un montón y lo hacéis muy bien todas Y nada, ahora sí os dejo a continuación con el paso a paso Para tejer este turbante voy a usar Lana rústica de trapar en color gris Y dos agujas de tejer del número 7 Vamos a empezar montando 6 puntos en la aguja de tejer Hacemos un nudo corredero Igual que los de crochet Y la metemos en la aguja Y para montar los puntos en la aguja es muy fácil Simplemente tenemos que hacer un pequeño bucle Lo metemos en la aguja Y con la mano izquierda Pasamos hebra por encima Esta que hemos dejado aquí suelta Y sacamos el bucle Ya tenemos 2 puntos Volvemos a girar Pasamos 3 4 5 Y 6 Voy a tejer esta bandana con punto jersey Pero podéis tejerlo simplemente con punto bobo Si os gusta así Pero bueno Nada Para hacer punto jersey es muy sencillo Hacemos una fila de punto del bobo O punto del derecho Que siempre, siempre Sea punto del derecho O punto del revés Vamos a tejer el primer punto O sea, el primer punto no nos saltamos Vale, entonces he dicho Que la primera fila La hacemos de punto del derecho Que se hace introduciendo La aguja por debajo Pasamos la hebra por encima De la aguja de la mano derecha Echamos para atrás Y la sacamos Y ya está Esto lo repetimos A lo largo de toda la fila Una vez que hemos hecho Toda la fila de puntos del derecho Cambiamos de mano las agujas Y vamos a hacer Esta vuelta de puntos del revés Vale, ponemos el hilo por encima De la aguja de la mano derecha Pasamos la aguja por aquí Por encima de la aguja de la mano izquierda Y el primer punto lo sacamos Ahora el segundo punto Lo metemos Por la hebra que está delante de la aguja Y por encima de la aguja Así Y ahora hacemos Esta hebra La pasamos así De adelante hacia atrás Echamos para atrás Y cogemos la hebra Bajamos la aguja de la mano derecha Por debajo Y la sacamos Es muy fácil Enseguida le vas a coger el truco Pasamos la hebra Y la sacamos Y la sacamos Metemos la aguja Pasamos hebra Y la sacamos Y ahora volvemos a hacer Cambiamos la mano Las agujas de mano Y veis aquí Se está formando El punto G6 Ahora volvemos a hacer Una fila de puntos derechos Después puntos del revés Puntos del derecho Puntos del revés Así Hasta que tengamos Todo el largo de la cinta Una vez que llevamos Una buena parte tejida Para medirnosla Lo que vamos a hacer es Ponernos La cinta alrededor de la cabeza Y cuando nos llegue De un extremo A otro ¿Vale? Eh... Tiene que estirar un poco Pero tampoco demasiado Pues será suficiente Entonces Yo ya he hecho 69 filas Que para mi es suficiente Y a las 70 voy a cerrar Pero yo tengo la cabeza Un poco pequeña Así que bueno Es mejor que os lamidáis En vuestra cabeza Una vez que la haya cerrado Para este turbante Voy a necesitar Dos tiras iguales De 70 filas ¿Vale? Las tengo que contar Para que los dos me sean Iguales Y entonces Ahora lo que voy a hacer Es cojo Una Para coserla Es muy fácil Tenemos que abrirla Porque se nos ha Arrugado un poquito Bueno, se nos ha doblado Y una vez que lo tenemos aquí Y vamos a enhebrar Uno de los extremos Esto que no tenemos aquí Con aguja lanera Que ya lo he hecho Lo tengo aquí preparada Y le vamos a dar la vuelta ¿Vale? Y entonces como veis Aquí Eh... Tenemos Vamos a juntar este trozo Con este Eh... Aquí veis Que hay Como unas filas ¿No? De... De... De V's Y entre medias Hay como unas rayitas Si la abrimos ¿Veis? Así mejor Entre esta fila Y esta ¿Veis? Que hay unas rayitas horizontales Pues vamos a coser por aquí Por este lado Y veis aquí Si lo separo ¿Veis? Aquí se ve mejor Estas rayitas Pues vamos a coger El extremo Con la aguja Y que es este lado Y voy a unirlo En primer lugar Con este Y lo voy a hacer Por este hueco ¿Veis? Nos saltamos Esta fila Y nos metemos Por aquí El extremo de abajo De todas formas No se va a ver Así que Entonces Ahora Vamos a continuar Me voy a meter Aquí En el hueco Que se forma Entre la V esta Nos vamos Al lado de al lado Y voy a coger ¿Veis? Una V O sea Un palito horizontal Hacia arriba Y tiro Ahora Nos vamos Al siguiente Pues voy a coger Palito horizontal Hacia arriba Yo en vertical Y cojo Los palitos horizontales A ver que se vea bien Aquí Y paso Y paso La aguja Ahora me voy Veis que aquí Se está viendo Pero ahora cuando tire No se va a ver Cojo El siguiente Este de aquí Mito la aguja Por debajo Y la saco Por arriba Y tiro Y tiro Ahora voy Al siguiente Tengo que ir Cogiéndolos De uno a uno Y aquí Me voy Si no os aclaráis También podéis Coserlo normal Pero así Se notará menos Ahora voy Al otro lado Y veis Que ahora Cuando tiro Aquí se nota Un poquito Cuando he empezado Porque no lo he hecho Igual Pero bueno Como esta parte Va a estar Detrás del pelo No se va a ver Veis Aquí Ya no se nota Donde está La unión Pues voy a continuar Así Hasta que llegue A esta parte Más o menos Voy a dejar Un trozo Sin coser Y ahora Y ahora Siguimos Bueno Como veis Ya he cosido Todo este trozo Y se queda Súper bien La verdad Y para saber Cuanto tenéis que coser Simplemente Metéis El otro trozo Por aquí Por medio ¿Vale? Y cerráis Pues más o menos Hasta que Tiréis un poco ¿Veis? Y no se vea Entonces a mí me falta Un poquito Voy a seguir cosiendo Un poquito más Ahora Voy a enhebrar Esta parte Y voy a coser Voy a enhebrar Esta parte De aquí La hebra Que es así Un poquito más larga Y voy a coser Estas dos partes Igual que he cosido Os he enseñado Coser El otro trozo Y lo coseré También hasta aquí Bueno y una vez Que hemos cosido Estas partes Centrales Lo que voy a hacer Es pasar El hilo este Para atrás Y para cortarlo Lo voy a pasar Por la parte Esta central Lo paso así Por unas cuantas veces Lo voy a ir Haciendo hacia atrás Y tengo bastante Y si no Pues lo anudo Antes Y lo corto Por aquí Y ahora ya Lo que me queda Es coser Estas dos partes Así Las voy a coser Del revés Y ya Tendré lista Esta Este turbante Bueno Espero que os haya gustado Mucho Y os haya parecido Sencillo La verdad Os animo A que lo hagáis Porque de verdad Que es súper sencillo Se teje Súper rápido Porque es muy poca tela Muy poca lana La que usamos Y de verdad Que tricotar con agujas No es nada Nada complicado Hombre Yo no me Todavía No me atrevo A tejer jerseys Ni cacetines Ni nada de eso Pero tejer un trocito De lana sin rectángulo Es muy fácil Y la verdad Es que Se pone a hacer cosas Muy chulas A mi me ha encantado El resultado Aunque he de confesar Que me ha quedado Creo que me ha quedado Un poquito estrecha Así que Me voy a hacer alguna más Y me la voy a hacer Un poquito más ancha Para que me Me agarre bien Un poco Pues eso Más cabeza La añadiré A lo mejor Un par de puntos En cada Un puntito O dos puntitos En cada pieza Y simplemente eso Lo podéis amontar Un poco a vuestros gustos Y bueno Ahora a continuación Os voy a dejar Con los últimos DIY Que hemos hecho Y por si no los habéis visto Que vayáis corriendo a verlos Y nos vemos mañana Con un nuevo tutorial Un besazo enorme Y hasta la próxima